Amigo Americanista, el día de hoy nos toca demostrar la técnica de cómo cortar un centro. Hay diferentes situaciones en las cuales debemos, más bien las cuales debemos considerar, y eso dependiendo del cobrador, si es de pierna derecha, si es de pierna izquierda, y también depende mucho del lado del que se cobre el tiro de esquina. Así que una vez que estemos en la práctica, también les estaré explicando cómo debes pararte para estos diferentes tipos de situaciones en las cuales vas a enfrentar a un rival que envía el centro con la pierna derecha o con la pierna izquierda. Así que, adelante. Amigo Americanista, ahora venimos a la explicación de lo que es cómo cortar un tiro de esquina. Como podemos ver, nuestro cobrador lo va a realizar con la pierna derecha. Esto significa que nosotros debemos jugar un poquito abiertos de la portería, ya que el centro va a venir con tendencia a abrir, y debemos estar un poquito más abiertos para poder cortar la trayectoria del balón. Así que vamos a realizar esta acción a continuación con un cobrador de pierna derecha. ¡Suscríbete al canal!